Debido a la situación económica que viven las familias de los artesanos a raíz de la contingencia por el COVID-19, el Fondo para el Fomento de las Artesanías, FONAR, lleva a cabo la entrega de apoyos económicos para este sector en algunos municipios de Tabasco. En entrevista vía telefónica para Noticias TVT, la directora general de FONAR, Emma Llanes Rizo, dio a conocer que desde la primera quincena de junio hasta la primera de julio se destinarán 500 mil pesos de compra de pieles artesanales al estado de Tabasco y se estará apoyando a los artesanos con la entrega de materia prima para que no dejen de trabajar. El recurso a los artesanos para que tengan las fiestas y no las entreguen después de la pandemia. Necesito muy créditos a la palabra, hay crédito en el sentido de confianza en que finalmente llegaran las fiestas a la ciudad de México. En ese sentido, hemos destinado desde la primera quincena de este mes de junio hasta la primera quincena de julio 500 mil pesos de compra de pieles artesanales al estado de Tabasco. Básicamente, en las ramas, tiros vegetales, madera, textelistería, y para apoyar a los municipios de Jalapa de Méndez, Macacusa, Cunuchisque, Jalapa, Tentla, Tapiculapa y Cunduacán. Creo que es una buena noticia, ya nos han entregado la documentación que se requiere y estamos empezando a hacer los primeros depósitos a reservas de posteriormente adquirir las fiestas. De esta manera, explicó Yannes Rizo, se apoyará alrededor de 100 artesanos tabasqueños. Estamos también teniendo el apoyo a los proyectos estratégicos y el apoyo a la producción, esto quiere decir para la compra de materia prima y para la siembra del cultivo de cañitas para que puedan seguir trabajando. Para la compra de materia prima se han ya depositado, digamos, ya se entregó el recurso de 202 mil pesos al municipio de Miquelos, Zapata, Jalapa, Jalapa de Méndez y Cunuchisque, que básicamente benefician al pueblo indígena frontal. La funcionaria federal recordó que este año el FONAR ha cumplido su aniversario número 46 y lo ha hecho con la firme convicción de trabajar en apoyo a los artesanos. Para Noticias TVT, Flor García.